Y bienvenidos a... ¿Y la tuya? Cheleando... No, ahí está toda agitada. Cheleando con Mextalki. Eh... Eh... Antes que nada queremos agradecer mucho a las personas que nos invitaron la cerveza y esta vez no solo compramos cerveza, también compramos pizza. No la pueden ver porque... Ya. Ya está. Bueno, veanla. Digiriendo. Veanla. Vale, eh... Muchas gracias a Janet, le mandamos un saludo, a Ali Hassan, muchas gracias por... Es que Ali fue el que nos invitó la pizza. Ah, ándale. Hizo una generosa donación. Muchas gracias. Y a Richard Willis. Y muchas gracias y también hubo alguien más que nos apoyó hace algunos... atrás pero no le agradecimos que es a Ricardo. Ah, Ricardo. Ajá. También Ricardo. Y muchas gracias a todos ustedes y bueno. Eh... El día de hoy pues estoy muy feliz. Hemos intentado invitar a muchas personas a Fer. Ajá. Que bueno, si buscan en el canal de Mextalki el video. Van a encontrar una conversación. Ajá. Ella es médica. Ajá. Ajá. El video con más vistas ese es Fer. No, el video. Ah, es el Dani. El video con más vistas es Dani. Es Dani. La invitamos pero no podía. Ajá. Invitamos a Fer. Que es el segundo o tercer video con más vistas. Es la güerita. La güerita. Güerita en México es este. Una persona que tiene. Rubia. Ajá. Blondi. Ajá. Con cabello rubio pero también se le dice mucho a las personas que tienen un color. Tez. Piel. Una tez clara. O piel. O piel clara también les decimos güeritos, güeritas o güeros, güeras. Exacto. Y también invitamos a Jess. Jess también de hecho pues bueno pueden pueden ver a Jess en Instagram. Casi todos los videos que están en Instagram y en Tik Tok ahora son de son de Jess. Son de Jess. Y también tenemos algunos videos, unas entrevistas con con Jess. Ajá. Entonces este pero pues ninguna de ellas pudo. No. Y estamos los dos otra vez como siempre. Ajá. Pero bueno gracias por las chelas. Y la pizza. Gracias al apoyo de todas las personas en nuestro club de conversación. Únete a nosotros por sólo veinticuatro dólares al mes y más que de eso practica tu español. Ajá. Mejóralo y diviértete en el proceso. Claro. Si quieres más información mándanos un mensaje directo en Instagram. Contestamos absolutamente todo. Todo y les dejamos con el episodio número. Nueve. Nueve. En el que vamos a hablar sobre. Eh. La religión. La religión. Vamos. Va. Y ahí hacemos un pequeño corte ¿no? Sí. Tres. Ahí está. Dos. Tres. Y pues bueno ¿por qué escogimos este tema Efraín? ¿por qué la religión? O sea a veces pudiera parecer un té. Espérate. Ustedes no lo vieron tanto pero se le acabó de derramar la cerveza. Pero bueno el punto es que este ¿por qué decidimos hablar sobre sobre la religión? Eh decidimos hablar sobre la religión porque pues yo antes era una persona muy religiosa. Sigue siendo ¿no? Un poquito. Bueno un poquito sí. Sí. Ah y olvidamos dar la bienvenida bienvenidos a Cheleando con Mextalki. Ah bueno sí bienvenidos a Cheleando con Mextalki en Spotify en Apple Music eh también aquí en YouTube. Ajá. Y eh gracias por todas sus donaciones que hacen en la página de Coffee. Y ya nos escuchan muchos en Spotify. Sí ya tenemos algunos que nos escuchan en Spotify. Para nosotros son muchos. Para nosotros empezamos hace unas una semana. Sí. Empezamos apenas en Spotify y ya tenemos eh algunos algunos seguidores. Y también saludos a los mexicanos que nos escuchan. Sí yo sé que hay al menos dos tres mexicanos que nos escuchan yo creo que y está está súper cool ¿no? Sí. No sé qué hacen aquí pero bienvenidos. Sí no igual les divierte no estos cabrones están hablando de pura tontería pero. Es que además es como que el único lugar donde podemos beber y grabar y además o sea bebemos y nos invitan la cerveza. Exacto ¿sí? O sea es eso esto es gracias a ustedes chicos. No no es. Es algo soñado. Sí entonces es algo que siempre he querido de ¿por qué nadie me invita? Sabes es que muchas veces eh a las chicas les invitan el alcohol ¿no? O sea cuando cuando van a un bar es como se visten bien este sonríen y y al al menos aquí en México me imagino que es algo mundial este pero al menos aquí en México sonríen se visten bien y siempre llega alguien y oye no te invito. Te invito a algo. Sí sí sí. Una cerveza. ¿Sabes cuál es mi línea? ¿Cuál es tu línea? Ay no me voy a quemar mejor no. Mejor no. En otro episodio. En otro episodio. Vas a decir tus líneas ligadoras. Sí sí sí. Pero bueno. Pero tiene que ver con invitar una cerveza. Es a nosotros ahora que nos las invitan. Sí sí muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno este vamos a hablar un poquito sobre la religión y por qué este tema a pesar de que puede ser un un tema que puede sonar al principio aburrido eh. Pues vamos a hacerlo divertido. Pues vamos a intentar hacerlo interesante quizás no divertido pero interesante porque eh decidimos este tema porque Freyne es religioso y yo honestamente no creo que la última vez que fui a una iglesia fue a celebrar unos quince años y eso fue que ya yo creo que hace eh quizás ah pues no no fue a los quince años una vez yo te acompañé a ti. Sí vino conmigo a la iglesia. Pero ya tiene un año más de un año eso. Te quemaste. Me quemé. Entré a la iglesia y estaba. Y se prendió fuego todo. Sí sí sí. Todo. El juicio era sobre él. No sé qué pasó. No pero bueno oye entonces dime la religión es importante para ti Efra. Eh pues es que hay de dos o sea yo sí estoy a favor de de creer solo en tu Dios y no ir a una iglesia pero también estoy a favor de la institución religiosa. Ok. O sea sí claro tiene corrupción tiene cosas malas eh como pues a veces en el caso de los cristianos evangélicos los pastores tienden mucho a ver el dinero a robarse el dinero a veces. Ok. Y con los católicos sabemos que están llenos de pues de escándalos escándalos. Ah sí como eh pues casos de pedofilia y ese tipo de cosas. Sí 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 ese tipo de cosas. Ok. Eh con los cristianos evangélicos la mayoría son de eh adulterio. ¿Adulterio? Sí. ¿Verdad? ¿Adulterio? Sí 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 la mayoría tienen que ver con adulterio. Eso no lo sabía. No hay pedofilia pero sí hay adulterio al por mayor. Wow entonces otro tipo de perversión ¿no? Sí 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 pero al final del día son perversiones sexuales como que todos caen por ahí. El sexo. El sexo ¿no? Sí sí sí. ¿Y tú qué opinas respecto a eso? ¿Es mejor apretarlo o liberarlo? ¿Apretarlo? ¿De qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué? Eso fue albur. Exacto es que no entendí. Bueno albur. Albur es es un doble sentido eh es una palabra que significa un doble sentido. Doble sentido. Que se pretende con como algo inocente pero tiene generalmente una connotación sexual. Exacto ¿no? Entonces. Pero bueno no este. O sea la sexualidad. Finalmente la religión usualmente se reprime. Y se libera en el matrimonio es lo que se cree. Ah pero eso es algo una creencia más cristiana ¿no? O sea es un poquito más. Pues mira honestamente a mí no me gusta mucho la religión te digo que yo eh y no es porque me quiera sentir superior o algo así la verdad es que no o sea yo respeto totalmente las personas que profesan una religión. Tengo muchos amigos que profesan algún tipo de religión. Entre ellos yo. Sí 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 entras tú entras tú. Este pero pues sí o sea sea el budismo sea este el cristianismo eh catolicismo. Claro. Incluso del islam ¿no? Incluso también o sea. Sí sí sí. Son personas eh oh musulmanes también tengo amigos musulmanes y son realmente increíbles entonces no no me dejo guiar tanto porque a qué religión perteneces ¿no? Claro. Pero para mí no es lo más importante eh yo no profeso como tal no he leído la Biblia. Ajá. Este pero me gusta me gusta que me hablen sobre eso porque son cosas que yo no que yo no conozco y de hecho la vez y yo te lo dije la vez que que yo una vez acompañé a una iglesia. Ajá. Estaba chida. No yo no digo que no estuvo chida o sea de hecho fue para mí algo interesante porque pues yo jamás había asistido a una a una iglesia cristiana. Evangélica. Evangélica cristiana. Evangélica cristiana. Este nunca había asistido y y me sorprendió cómo es muy diferente a una iglesia católica ¿no? Claro. Es muy es muy diferente este o sea hasta parece que ahí el el que cómo cómo se le llama al no es el padre ¿cómo cómo se le llama? Al pastor. Al pastor o sea parece que el pastor está así como súper chill ¿no? Está súper eh como en el ambiente o sea no 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 tiene como una vestimenta especial o sea va como como civil normal y eso dije wow o sea está está padre porque más que una religión lo sentí como una comunidad ¿no? Ah wow. Ah perro. Ah perro. Bueno yo le digo perro pero perro es como es como alguien ¿cómo diríamos? Alguien que da un insight que le llega el insight. Ah perro. Y eso que le llega el insight es básicamente que que se da cuenta de algo que la otra persona no está viendo ¿no? Entonces ese es el insight básicamente. Ok. Y bueno ah pues sí es una sensación de comunidad pero hablando de otros tiempos por ejemplo yo antes ni siquiera tomaba cervezas ¿recuerdas que me invitaban? Yo recuerdo que realmente ahí el el que el que tuvo la mala obra la mala acción fui yo porque así como así como ven a Efraín ahora tomando su cerveza. Cheleando. Cheleando pues él no era así o sea él para nada era así. No tomaba nada. Y tú le dabas una una tapa es decir la parte con la que tapas una botella ¿ok? Tapa tapar viene de ese verbo este entonces tú le dabas una tapa de alcohol y Efraín decía oh no 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 es que me voy a quemar yo no puedo yo no puedo hacer eso este no 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 me va a castigar Diosito o sea él él era algo algo parecido y no recuerda en qué momento yo te dije hey pues solamente un trago un trago un trago y pues ahora él es el que él es el que empieza a decir oye vamos a chelear digo bueno ahora ya no porque hay pandemia por por ahora por ahora no porque hay pandemia pero generalmente eres tú. Pero ehm antes como por ahí de diciembre salíamos cada fin a los antros. Ah y esa es otra cosa porque tampoco salía. No salía. No salía por motivos religiosos. Sí o sea o sea era virgen. Sí sí sí. Era virgen hasta los bueno eso otro día. Otro día. Es como la película virgen a los cuarenta. Algo así. Algo así. Algo así. O sea yo era niño bueno así o sea iba a ser santo iba o sea si me morían los pon tu veintiuno iba a ser santo. Iba a ser santo. Iba a ascender. Iba a ascender. Iba a ascender. Iba a ascender. No sí entonces es es justamente este un cambio radical ¿no? Porque sí tenía como muchas prohibiciones pero no creo que no eran tanto prohibiciones que la misma religión te impusiera sino que eran religión eh más bien este unas limitaciones personales que tú te ponías ¿no? Sí personales y también de educación de casa. Ah ok. O sea no fue hasta que salí de mi casa que empecé a vivir la vida como como se me antojaba. Ok. Si quería beber bebía si quería pues más cosas las hacía. Algunas cosas tampoco todas claro o sea tampoco era que tuviera sexo. Descontrolado. Descontrolado porque pues no soy así de todos modos. No, 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 no somos así. No, 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 no somos así. Él, Diego, Diego. Sí, yo no sé así, yo no sé así. Entonces el punto, el punto aquí es este oye ¿cómo, cómo llevas tú tu religión? Es decir ¿qué haces tú para para practicar tu religión? Vale pues yo creo que algo crucial de si eres eres alguien religioso porque me mal me molestan mucho las dos partes tanto las personas que a fuerza quieren que dejes de creer en Dios como las personas que a fuerza quieren que creas en Dios. Ok, son los extremos ¿no? Ajá. Tú estás en medio. Yo trato de estar en medio o sea pero también la manera de ejercer mi mi religión es leer la Biblia. Ok. O sea saber, saber bien en qué creo, por qué hago lo que hago y ajá, o sea ¿por qué hacer cada cosa? Si oro a Dios ¿por qué oro a Dios? ¿quién dijo que debemos orar a Dios? ¿qué es pecado y qué no? Porque entonces pasa lo de siempre, o sea, abres la cerveza y ya es pecado. Eh. Puedes ser un pecador en este momento. Eres un pecador ¿no? Soy un pecador. Entonces no me gusta eso porque he hablado muchos con muchos cristianos y muchos ni siquiera han acabado de leer la Biblia. Que tú ya la acabas de leer. Ya. Guau. Pero o sea ¿me entiendes? No sería incorrecto creer en algo y no. En comprenderlo en su totalidad. Sí, no comprenderlo, o sea, tienes tanta pasión pero al final del día tu tu pasión es como de un poco fingida. Sí. Porque en lo personal tú no lees por tu cuenta la Biblia, tú no lees las bases teóricas. Pero creo que es lo que pasa muchas veces también con la política ¿no? Ah bueno. O sea, puedes decir yo soy de derecha o de izquierda y si le preguntas a la persona ¿por qué eres de izquierda? ¿por qué eres de derecha? Pues le pueden decir dos o tres cosas pero no entienden a profundidad. Ajá. Y creo que es algo muy parecido con la religión ¿no? O sea, creo que a veces también se vuelve en algunos casos un estilo de vida y que es algo que defiende esa muerte pero no necesariamente poniéndole un razonamiento. No sabes por qué. No sabes por qué, simplemente lo haces. No sabes por qué odias a tu hermano, no sabes por qué odias al pecador. Ajá. Ajá. Mmm. Pero ¿sabes? A a mí algo que me parece muy muy interesante sobre todo el cristianismo, específicamente hablando del cristianismo, es que yo he visto, no sé si es un fenómeno mundial. Ajá. Pero al menos en México, he visto que hay una gran parte de cristianos que antes de volverse cristianos. No, es que es una realidad y tú no me vas a dejar mentir. Ahí vas. Ahí vas. Sí, claro, por supuesto, es que tengo que mencionarlo porque es algo interesante ¿no? No te parece interesante que muchos cristianos eh que ahora son cristianos en en su vida pasada como ellos le llaman. Ajá. Eran pues drogadictos, eran este ladrones. Sí, claro. Este personas como adictos al sexo, este. O tenían algún tipo de adicción cualquiera. Como el meme que dice, no se les dice drogadictos, se les dicen precristianos. Precristianos, exacto. Mmm. Pero ¿no te parece algo curioso? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea eso? O sea, yo yo he visto mucho que como muchas de estas personas lo que dicen es bueno, lo que pasa es que yo ya encontré a Dios ¿no? Ajá. Yo ya lo encontré. Y wow, están súper agitadas tus cervezas. Pero es lo que la mayoría de ellos dicen ¿no? Yo este estaba perdido, pero ya encontré un camino gracias a Dios. Y eso es como lo que lo que más he escuchado de estas personas reformadas que ahora siguen la religión. Y no me malinterpreten, yo no estoy en contra de eso. Ajá. No, 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 o sea, más me parece algo curioso, pero al mismo tiempo digo que bueno que las personas encontraron ese camino y pues dejan de ser drogadictos, dejan de ser personas adictas al sexo, dejan de ser, eh, tener algún tipo de adicción cualquiera, de ser asaltantes, este, hay hasta violadores, hay, hay de todo, o sea, realmente hay de todo en comunidad cristiana. Bueno, tú, tú lo sabes mejor ¿no? Y yo todavía sorprendido. No manches. Tú sabes mejor. Ay, yo todavía que como, no manches, o sea, ah, sí es cierto, sí es cierto. Estoy totalmente seguro ¿no? O sea, incluso algunos pastores que tuvieron una vida pasada. Ajá. Medio complicada ¿no? Claro. Entonces, es eso, eso me parece interesante. Sí, sí, sí. Eh, no, yo no tengo la respuesta de eso. No sé, no sabría qué decirte así como, wow, Diego, eh, esto sucede porque, no sé. No, no tienes una forma. No. De poder responder eso, pero, oye, ¿alguna vez has, has estado tentado en dejar tu religión o cambiarte de religión? Eh, cambiarme no, porque creo que me confundiría mucho, sería así como, rayos, entonces, ¿quién tiene la razón? Ok. Entonces, yo no quiero entrar a ese, a ese, ya sabes, a ese predicamento, ¿cómo se dice? No sé. A esa disonancia. Ajá. A esa disonancia cognitiva. Ok, entre pensar una cosa, hacer otra cosa. Ajá. Ok. O sea, eh, sí, exacto. O sea, yo no quiero creer en otra religión, pero sí he pensado en dejarla, o sea. ¿Sí has pensado dejarla? Sí, sí, o sea, no, es como que. Wow. Es que, más que nada, yo creo que es, que es como por las decepciones que te llevas, así de líderes religiosos que, o sea, que son líderes religiosos que están más cerca de Dios y hacen cosas. Indebidas. O indebidas más o peores que alguien que no cree en Dios. Ok. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, por eso, pues, por esas razones a veces sí he querido así como, ya no creo, ya no quiero creer, pero, pues, también llegué a la conclusión de que mi fe es personal, o sea, no hay nadie que, que me obligue ahora a creer y yo creo a mi forma y me la llevo tranquilo con los demás, tanto con cristianos como no cristianos, y yo estoy en paz, y bonito, y creo en Dios. Es una muy bonita expresión, llevársela tranquila. Llevársela tranquila, sí es cierto. Sí. No le expliqué. Llevársela tranquila, es decir, como ir a un buen ritmo, eh, sin apresurar las cosas, ¿no? Eh, como un paso a paso, llevársela tranquila. Y también como. Sin ocasionar problemas. Sin ocasionar problemas y en paz, en paz. Y yo esa, esa la uso mucho, así, no, pues, ¿cómo estás? Ah, me la estoy llevando tranquila. Sí, eso aplica mucho, por ejemplo, si estás en una fiesta y, pues, alguien te dice, oye, tienes que beber alcohol, beba alcohol, beba alcohol. No, ahorita me la quiero llevar tranquila, ¿no? Ajá, o sea, no estás bebiendo mucho, la estás pasando bien, y ya, o sea. Sí, llevársela tranquila. Ajá. Básicamente. Sí, claro. Bien, bien, bien. Y, bueno. No, pues, yo, yo soy todo lo contrario, entonces, este, yo, yo. Sí. Yo podría considerarme agnóstico, o sea, bueno. Es que vas a ir al infierno, pobre de ti. Es que ese es el problema, o sea, sí, sí. Es que sabes que ese es el problema, porque en teoría yo soy católico, pero pregúntame algo de la Biblia y neta no sé nada, o sea, no, no sé, y estoy muy abierto a que me enseñes cosas de la Biblia y escucharte hablar, porque, pues, es interesante, ¿no? O sea, tener diferentes perspectivas. Sí, sí, sí. Pero, pues, yo podría ser algo así como agnóstico, en el que sí, sí creo, pero no sigo ninguna doctrina, ¿sabes? Sí, claro. Y sí, no, no, además, este, pues, creo que la mejor, lo mejor es como que llevártela tranquila también en tus creencias. Sí. O sea, no ser alguien tan, bueno, a mí me ha funcionado no ser tan riguroso, no ser tan estricto. Como un fanático religioso, ¿no? Ajá, no ser, no ser así, porque entonces puedes ser amigo de alguien más, integrarte a otros grupos, no, usualmente a los que te integrarías. Ajá. Sabes, hay un punto eh, que sí apoyo la religión. Solo antes de eso, solo antes de tu apoyo. A ver, a ver, dime, dime, dime. Porque, o sea, de, en la prepa, no manches, sí me perdí de muchas fiestas buenas, así de que mi, hasta así, así, así de, de mi crush me invitaba, y yo, no, no voy a fiestas, y ella así como de, no, pues. Y al otro día ya llegaba. Si hubieras estado ahí. Con Brian González. Ajá, sí. Ahí de la mano. Ajá, sí. Que él sí fue a la fiesta. Sí, así de, si hubieras estado ahí, tú y yo seríamos novios. Tú serías el Brian González. Pero con él, con él pasó, o sea, y así como, con él pasó, y yo, no. ¿Por qué, Dios? Bueno, o sea, es que, es que yo creo que tú llegas a un extremo, eh, en ese punto, creo que ahorita ya por fin te estás deslindando, es decir, eh, eh, como quitarte esa cadena, eso es deslindarse, ¿no? Quitarte como, pues sí, o sea, porque estabas de alguna forma atado a la, a esas creencias, y ahorita ya, ya no lo estás. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes algo que yo sí defiendo de la religión? Es precisamente algo que se está perdiendo, eh, como en estos, en estos momentos. Ajá. Y es como lo que es el, el matrimonio, ¿no? Ok. Eh, creo que sí es importante en algunas, en algunas religiones se profesa mucho, precisamente como, no, pues, es que tú, de hecho, del cristianismo, ¿no? Es algo que se defiende mucho, estoy, estoy seguro de eso, que se defiende mucho como, no, pues, tú únicamente vas a estar con tu esposo, o tú, con tu esposa. Ajá. Y serle fiel, y estar con él, y ser como más que, más que un amante, un compañero, y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Un apoyo para esa persona, para la vida. Y, y creo que desgraciadamente ahorita hay demasiada, demasiada libertad sexual, y que ya es un poquito difícil encontrar como ese tipo de, de valores. Y también creo que, en parte, eso es una de las razones por la que hay muchas comunidades cristianas, precisamente, que se encargan como de juntar a los jóvenes. Sí. Que se casan. Que se casan. Esa misma idea, pues, precisamente, para que se preseren esos valores. Y se casan y todo. En eso yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque. Tú sí te quieres casar, Diego. Pues, no veo por qué no. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eh, mínimo, 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 cuando tenga treinta y cinco años. ¿Y cuántos tienes? Tengo veintisiete. No, pues, todavía falta. Hay ocho años todavía ahí de por medio, pero sí, mínimo, mínimo treinta y cinco años. Yo ya, yo ya digo, o sea, la encuentro, vámonos. Hay, hay un story time, hay un story time sobre eso. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque aquí un muchacho estaba a punto de, estaba a punto de, ya tenía toda la intención. Ay, sí, es cierto, ya me iba a casar, chicos. Sí, sí, sí. Ya me iba a casar, hasta le dije a Diego, vas a ser mi padrino de algo, ¿no? Sí, sí. De anillos, creo que te la iba a marcar. Ay, cabrón, es de lo más caro, güey. Sí, o sea, no sé, no me acuerdo, pero sí iba a ser así como, Diego, ya me voy a casar. Sí, es cierto, ya me iba a casar, chicos. Eso es un story time, hay muchos story times, hay muchísimos story times, pero. Ya me iba a casar. Pero pues bueno. No, esa vez que corté, sí me dolió. Te destrozó. Sí, todo. Estuvo como dos años, vi un muchacho ahí. Dos años. Como dos años. Ya salí, ahorita ya puedes decir, ya salí, pero sí era así que me preguntabas tú. Ahorita. Ya la superaste, men. Cada, cada mes, ¿no? Sí. Como cada mes. Ya la superaste y yo te decía, no, él. Sí, no, y ahorita ya, ya lo, ya lo veo más tranquilo. No, manches, o sea, ya estaba muy cañón, güey. Sí, no, era más. Estaba bien depre, ¿te acuerdas que estaba todo triste? Hay, hay una atención después en en su depresión. Y se ve ahí en los videos, o sea. Se ve su, su cara de felicidad cuando recién está como en su apujero. Cuando estoy bien enamorado, y también se ve en los videos cuando ya corté. O sea, finjo muy bien la sonrisa, pero estaba así de que me llevaba la tostada. Detrás de esa sonrisa se escondía mucha depresión. Pero. Que me llevaba la tostada o la. Que me llevaba la chingada. Es algo igual mexicano, las, las dos. Bueno, la tostada, es más de de Efraín, porque no le gusta mucho decir grotesías. Sí. Sí. Pero, pues, es básicamente que, que te va, que te va muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es que te va muy mal. Entonces. Que tienes muy malas situaciones en tu vida, que es como una serie, ¿no? Entonces, ah, esto me va la chingada, o sea, perdí mi trabajo, mi novio me cortó. Sí. Entonces. No está saliendo el negocio que, que quiero. Eso es. En esos días me estaba llevando la chingada. Totalmente. ¿Sabes? Es, es increíble. Y hasta me presentabas gente. Sí. Siempre. Ya para que te animes, a ver, anímate, mira, no, no quieres hablar. Bueno, no, no presentarte gente como para. Ajá. Para que salieras con, con, con esas personas, pero sí, o sea, gente para que simplemente te animaras un poquito, ¿no? Y cómo me querías animar, Diego. Ah, sí, yo siempre me lo llevaba a, ahí a unos lugares. Para que conociera gente. Para que conociera gente. Y este. Me animara. Y se animara. Que se, que se animara un poquito. Después vamos a hablar más al respecto, ya les debemos la del Whatsapp y cuando yo estaba deprimido. Es que no sé cómo hacer tantos story time, pero. Sí, 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 nos acordaremos. Chicos, tenemos que irnos ahora. Esto ha sido cheleando con Mextalki. Y oye, estas cervezas no, no pegaron tanto, fíjate, o sea, ya me lo voy a acabar y, y no, o sea, están muy tranquilas. A menos que el efecto sea, sea de efecto retardado. No, yo ya tengo mis, mis marcas que me pegan así de tomo esto y me pongo mal. Creo que esta madre, o sea, yo sí la puedo tomar sin pedo unas siete, ocho platitas de estas sin pedo, pero pues bueno, o sea. Sí, 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 pero las otras sí eran así de que. Pegaron demasiado. Tomaba y ya estaba. Exacto. Bueno, entonces, eh, esto fue Cheleando con Mextalki, el podcast donde Diego y yo usualmente y un invitado a veces o una invitada nos empegamos para grabar una conversación. Sí. Y nos vemos en la siguiente televisión. Saludos a... ¿Mariana? ¿Quién nos hace la transcripción? ¿Quién nos ayuda? A Mariana. Ah, saludos Mariana, tú que estás escribiendo esto, escríbete tu propio saludo. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye.